Con la presencia del presidente Sebastián Piñera y el ministro de Defensa, Andrés Alamán, se realizó en el interior de la región de Tarapacá el ejercicio conjunto Huracán 2011. La operación permite revisar procedimientos de entrenamiento y verificar las capacidades operativas de las instituciones de defensa nacional. Chile es y va a seguir siendo un país amante de la paz y respetuoso del derecho y los tratados internacionales. Pero también es un país que tiene fuerzas armadas, que están perfectamente preparadas para defender nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestro mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!